Veamos el resumen, las imágenes de este partido. Alguna ocasión que tuvo San Agustín al inicio, después un par de acciones de la Salle. Esta es una de ellas, una jugada individual por el sector derecho que luego continúa sobre el centro y también con este remate que se va cerca del arco de San Agustín. Pero justamente minutos después llegaría esta jugada. Un córner por el sector izquierdo, un centro que se desvía, que encuentra solo a Stefano Versace, la figura del partido y el pequeñito número 9 le da así el triunfo, el gol, que significará o significó a la postre el campeonato para la Salle. Después de haber sido un partido trabado, un partido duro, el segundo tiempo lo intentó San Agustín a partir de la influencia que intentaban ejercer los hermanos Bravo, tuvieron alguna posibilidad. Sin embargo, también estuvo bien céspedes el arquero de la Salle. Se mostró seguro, se mostró firme cada vez que fue requerido. Y en ese sentido, también fue una de las figuras y fue importante, me parece, en el triunfo final obtenido por la Salle. Algunos minutos finales, estas son jugadas de los minutos finales, cuando ya crecía la emoción, cuando ya podemos pasar a ver lo que es la premiación del segundo lugar. Sí, ahí está el equipo de San Agustín. En el 2014 el subcampeón fue la Merced, 2013 subcampeón San Antonio de Callao, y les decía que Marcam había sido el bicampeón de la categoría menores en el 2013 y 2014. Y Marcam se quedó justamente frente a San Agustín, ¿no? Correcto, en cuartos de final San Agustín le gana 2-1, después vence 5-3 a Santa María, y se mete en la final de este torneo. Bueno, la premiación entonces a este titín entregando las medallas. Lo que ha sido la categoría menores en este playoff escolar Copa Movistar 2015, que hemos estado viviendo en las partidas de SMD desde muy temprano. Recordar a la gente qué futbolistas, por ejemplo, pasaron por estos torneos, ¿no? Bulos, El Gato Cuba, Agurelio Saccoberti, Saldo Corzo, Álvaro Ampuero, Werner Schuller, Juan Diego Lee, Santiago Revaliati. Han sido muchos los futbolistas. Renato Tapia, que han pasado por este buen torneo del playoff escolar, que reúne a los mejores colegios, o a los que mejores resultados tuvieron a lo largo del año. Sí, bueno, que no nos sorprende, entonces, que en el año, tal vez un par, alguno de estos chicos esté sobresaliendo en alguno de los primeros equipos, ¿no? Son jovencitos, pero es así como debe empezar, ¿no es cierto, doctor? No esperemos que sean muy mayores para verlos jugar. Arranca la premiación del equipo campeón. Primero que nada, Falcón es quien recibe su medalla. Falcón es el capitán de la SAI. Que les decía, ¿no? El próximo año seguramente se va a reforzar con Jonielsito Montaño, quien volvería, vamos a ver qué pasa, de la equipa. Ah, ya la soltaste. No, no, no sé en realidad, pero es probable, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, está entonces el campeón de la categoría menor es el Colegio La Salle, que le ha ganado 1 a 0 al Colegio San Agustín en la final, con gol de Versace, la figura, categoría 2003, EGB. Regala un año el chico en esta categoría, el equipo del técnico Washington Villena. Pensé que iba a hablar menos, ¿ah? Arrancó bien, ¿no? Sí, sí. Sí, pensé que iba a hablar menos. Pero sí, se movió bien, Estefano. Cuartos de final, 1 a 0, ganó La Salle al Pamayo, tras haber sido segundo de Ecore, clasifican a este torneo, le ganan 1 a 0 al Pamayo en cuartos, 3 a 1 a San Pedro en semis, y se ubican en la final donde consiguen por 1 a 0 el título. Ahí está el campeón entonces, La Salle, se queda con la categoría menores. ¡Gracias! ¡Gracias!